Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me voy a dormir con mis amigas, que no las he visto hace ya un año que no venía a México. Una hada que lo quiero mucho, nada más. Hay una gran amistad y salimos de vez en cuando, nada más. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.